Tenemos, estamos en Loser's Finals, tenemos a JT, JS, un Rob y un Lucas, y a Milo y Chang, que son Reaster, y Toon Link y Inkling respectivamente. Loser's Finals se va a jugar 2 de 3, y ahorita mismo parece que están decidiendo Stage. Bien, tenemos un equipo revelación honestamente como JS y JT. ¿Qué opinas? Parece que todos en este match van a ser Zoners. ¿Qué opinas de este Rob? Es bastante raro, porque la verdad, como todos tienen proyectos sobre... ¿Puedes que van a elegir un Stage raro como Battlefield? Puede ser, la verdad. Aquí creo que beneficiaría a todos cualquier Stage, la verdad. El caso es que, digamos, un Rob tiene bastante setup si pueden matar, es decir, tiene bastante Kill Confirms. El problema es que su Horror Box es demasiado enorme, y considerando que tienes a dos de los mejores Zoners que pueda tener en este juego, es decir, no te va a abusar estar recibiendo eso. Sobre todo, sobre todo que no me equivoco que el boomerang de Toon Link puede regresar el Jairo de Rob, es decir, no puedes considerar como una opción. Aquí tal vez Milo pueda ir Inkling, la verdad, no estaría mal probarla sobre Toon Link, pero creo que está decidido. ¿Están lo mismo? ¿Van a estar decididos a querer adaptarse a cualquier match con estos personajes? Creo que no le gustó ya usar mucho Inkling, creo que Milo volvió así como que con su carácter principal, con el carácter que siempre ha usado atrás de estos años, sí. Ok, primer game tenemos Smash Build. Es Stage neutral aquí, la verdad. Honestamente aquí no es una cuestión como de match-up, sino quien pueda tener mejor neutral, quien pueda aprovechar más al momento de tirar proyectos y pueda hacer sus follow-ups. ¿Y que no hagan el skit? ¿Puedo hacer? ¿Puedo hacer? Ok, vemos a Milo sentándose en 0%. Es decir... Pequeña ventaja de parte del equipo azul, ¿están presionándolos muy bien? No saben cómo lidiar muy bien con la presión de los proyectos del equipo azul. Tenemos una ventaja considerable ahora mismo del equipo azul. JS fuera del Stage, Sean tratando de presionarlo. Al parecer el equipo azul se está tratando de controlar el Center Stage. Están haciendo muy buen trabajo, Milo cubriendo a Chiang, mientras presiona a JS. Excelente forward smash, va a quitarle la stock a JT y JS en kill percentage. OB va a matar ese OB y tenemos una ventaja de una stock de parte del equipo azul. Dímelo ahora, ¿qué opinas del match hasta ahorita? Bueno, creo que ahorita va la pelea algo pareja, todavía están peleando el juego neutral. A ver, creo que el equipo azul tiene la ventaja para el equipo rojo. Ahorita creo que ya Riggler está para que le quiten su primer stock, solo es de que lo conecten un buen smash. Ah, y un pequeño comentario acerca de nuestro compañero Jean Paul, que lamentablemente falleció hace unas pocas semanas. Ya Rick Jean Paul, ya no lo vamos a volver a ver. Su legado creo que en honor a él hicimos la cachuzaga, papá. Felicidades a Jean Paul que celebró su boda, su luna de miel lastimosamente está partiendo la espalda, trabajando. Saludos para Jean Paul y para su futura familia. Excelente open por parte de Rob hacia Tomlin y le pega el feather. El equipo azul todavía sigue con ventaja, a pesar de este excelente upper, pero si logran mantenerse con la calma van a poder superar esto. Jean 56%. Este forward smash no va a quitar la stock, pero da una oportunidad de que juegan con City Center Stage. Bueno, continuamos con la pelea del equipo rojo y el equipo azul. Ya ahorita el equipo, ventaja del equipo azul, creo que ya el equipo rojo tiene que replantear un poco su juego porque no le está funcionando. Y el equipo azul lo está aprovechando, básicamente. Vienen en el edge, están peleando lo que es, el Tony recupera con el recovery, haciendo ya un backstroke y no mata. Bueno, como podemos seguir viendo, el equipo azul se mantiene ventaja, el equipo rojo lo tiene una vida cada uno. El Rob está algo dañado, está en un smash. Jean hizo esa muy buena jugada, tiene a guardia Lucas, mientras el Rob no puede volver al escenario. Aparece, qué buena jugada de parte de los dos jugadores del equipo rojo. Lamentablemente Miro no pudo hacer el tech. Y el Rob ha sido eliminado por una smash de Milo. Muy buena hacha de parte de Chang, de parte de Richter. Entonces ahorita gana la primera partida el equipo azul. Chang y Milo, muy buen equipo. Lastimosamente no le pudieron ganar a Yuka y a Lecat. Pero al duro grado de los mejores jugadores del juego. Entonces vamos a ver qué escenario escogen. El primer set creo que el equipo rojo se tiene que replantar en cuanto al juego neutral. Así es, al parecer que todos los personajes se han solo, está influyendo algo. Ya que JS y JT no pueden jugar su game completo. Tienen que replantarse la manera en que juegan en el neutral. Lo que pasa es que el equipo azul mantiene bien su spamming. O sea, tienen ese timing cuando yo voy a spamear, tú vas a spamear. Fue más agresivo. Y creo que esa es la ventaja que le está dando el equipo azul y el equipo rojo. Esa es la dedicación de ver cuándo dos tops se unen. Sí. Especialmente cuando practican podemos ver que la team scenery es muy buena. Correcto. Ellos dicen que no, modestamente que no han practicado, pero nadie les cree. Todos sabemos, son vecinos de por ciento. Claro, si las mejores no mienten. Y son vecinos, no creo que no hayan practicado juntos. Tenemos un inicio bastante neutral, pero empezamos con el equipo azul resolviendo algo de damage. Podemos ver que JT están tratando de hacerle edge guard. Sean con esa presión de siempre, con ese side field. Creo que siempre en el equipo azul guardan esa distancia. O sea, cuando uno va a hacer un edge guard, el otro se mantiene en el centro de la izquierda spameando. Uno de los aspectos más importantes de estos matches es que quieren controlar el center stage. Ya que todos los personajes aquí son zoners. Si llegan a tener los dos personajes rojos o dos personajes azules afuera del stage, van a tener una gran ventaja. Pero por ahora al parecer, la ventaja del equipo azul todavía. Milo y Chan controlando el center stage, pero vuelven a recuperarse. La pérdida de stock de JT hace que el equipo azul tenga una ventaja. Ventaja de una stock de parte del equipo azul. Estamos en Losers Finals. Uno a cero. Bueno, ahorita vemos una pequeña ventaja del equipo azul sobre el equipo rojo. Pero que todavía puede ser remontable. O sea, nada está decidido todavía. Bueno, Lucas intenta regresar con el lobby. Creo que lo logra. Roque está diciendo, creo que ya el equipo rojo está teniendo ceros problemas a la hora de querer contrarrestar. Hacer las kills. Porque sus contrincantes llegan a demasiados porcentajes para poder hacer las kills. Ahí va. Creo que ahorita el equipo medio falle y impeo. Hace el lobby y los acomoda. Creo que ahora es el momento crucial para quitar la segunda stock para Luka. Y creo que Roque ya está en el daño indicado para quitarle su segunda stock. Gran ventaja de parte del equipo azul. Si el equipo azul llegara a ganar, llegaremos a ver una Grand Finals de Yuka y LeCat. Estuvo muy parejo el último set. Tuvemos a ver al equipo azul con una gran ventaja de parte de stocks. Si logran mantener la posición que están ahora, van a lograr ganar este set. Podemos ver de nuevo que siempre tratan de controlar el center stage. Sean tratando de hacerle el extra, pero lo falla. Y un forward smash de JS, vamos a quitarle su stock. JS acercándose al kill percentage. Milo tratando de ayudar a Chan a controlar el stage de nuevo. Agarra el grab, back throw, pero no lo va a conseguir. Y vuelven a conseguir el center stage. Back throw y logrará quitar la stock. Estamos en situación de 2 vs 1. Y tratan de hacer sus setups. Vamos a ver que tratan de esperar que se suelte el grab y hagan un upper o algo por el estilo. Pero no se pueden arriesgar mucho. Están en losers finals. Excelente off smash, pero no va a lograr quitar la stock. JT tratando de aferrarse a esa última stock lo más que puede. Sean y Milo con la presión. Se recupera. Vamos a ver si logra conseguir de nuevo algún tipo de ventaja. Oh, y casi la consiguen ese OB de Chan que lograría ser la stock. Hachazo y el equipo azul gana. Excelente participación de parte de Chan y Milo. Tops de San Pedro Sula. Hay que ver cómo estos dos personajes, zoners, se ayudan muy bien. Especialmente cuando consiguen el center stage. Ya que la especialidad de ellos es hacer ledge drops. Está bueno para ir. Sonidos de aterrizador. Sonidos de aterrizador. Sonidos de la hora Kalimpinona.